Hola, buenos días. Mi nombre es Karen. Yo soy Facundo. Somos alumnos del Instituto 129 del Profesorado de Biología y nos acompaña nuestra profe Marcela Torreblanca. Hola, y en el Día del Fósil, Internacional del Fósil, vamos a hacer unos minutitos de clase especial porque nosotros estamos en el proyecto de extensión del Profesorado de Biología de Anatomía Comparada y Evolución acá en el Museo Legado del Salado, el Museo Regional Legado del Salado, que está en Junín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, les vamos a contar un poco qué son los fósiles y vamos a mostrar algo para contarles qué tipo de fósiles hay en el museo y que pertenecen al yacimiento Legado del Salado, que está en las riberas del Río del Salado, que abarca el partido de Junín, en este yacimiento que nos ocupamos de investigar acá en el Museo Legado del Salado. Bueno, ¿qué es un fósil entonces? Vamos a empezar a ver y los chicos van a mostrar. Entonces, queríamos contarles que, bueno, yo soy bióloga y psicopedagoga, mi especialidad es más en educación, pero trabajé en biología evolutiva, como investigadora, y en la biología nosotros tenemos bien en cuenta el ciclo de la materia, o sea, es algo que estudian los chicos en ecología, y que ese ciclo, a veces, muy pocas veces, raras veces, puede ser interrumpido y que no se cumple con algunos retos. Entonces, esas maravillas de la naturaleza, que son los fósiles, sería algo como un accidente que ocurre y que no se cumple completamente el ciclo ecológico, o sea, el ciclo de la materia. Porque todo organismo, ¿qué pasa? Cuando muere, es degradado, primero actúan los descomponedores, las bacterias, hongos, y se va degradando y vuelven los átomos a ser parte del entorno, del ambiente, para que después las plantas lo puedan tomar, hacen fotosíntesis, bueno, y son los productores que van a aportar después, seguir la cadena y el ciclo este, pues mueren los organismos y otra vez se cumple. Pero bueno, a veces, un organismo muere y es sepultado rápidamente, queda aislado de los descomponedores, o no actúan totalmente, más que nada las partes duras, como los huesos y los dientes, y eso va quedando, se va preservando y se va a ir reemplazando la parte orgánica por inorgánica. Entonces, a nivel molecular, se va dando un proceso de ese reemplazo. Y el fósil va a ser la forma, como una réplica de ese organismo, que va a estar en forma de organismo, pero con consistencia de piedra. Entonces, conserva la forma, la estructura, vamos a ver, pero la composición química es diferente. Ya deja de ser orgánica y es inorgánica. Entonces, vamos a ver que se petrifica. Vamos a mostrar un ejemplo, aquel chiquitito primero, que conserva, fíjense, el tejido esponjoso del hueso fósil, del hueso original, ¿no? Pero ya no tiene la consistencia de un hueso original, o sea, no tiene el tejido con sangre y la célula, sino que conserva la forma. Y ese que está en proceso de fósilización, porque los fósiles que se hallan acá tienen 10.000, 20.000 años de antigüedad, entonces no están tan petrificados como uno de dinosaurio que tiene millones de años. Vamos a mostrar el de dinosaurio, supuesto dinosaurio. Este vino porque alguien lo donó y lo había comprado en una casa de antigüedad de Patagonia. Entonces, creímos que este fósil es de dinosaurio, porque se lo vendieron como fósil de dinosaurio, porque es de la Patagonia y porque está petrificado, ¿no? Y aparte le pusieron barniz, estaba barnizado. Bueno, lo tenemos como material didáctico, porque en realidad como material científico ya no sirve y es para mostrar lo que no se debe hacer. Los fósiles están protegidos por la ley 25.743 de Patrimonio, pero no solo están protegidos para que los lleven a un museo y para tenerlos como colección, sino que son objetos científicos y se deben proteger para su estudio. Son los objetos de estudio de la paleontología. Tienen que estudiar los paleontólogos. También ciencias subsidiarias o que se integran a la paleontología, como el biólogo evolutivo, los tafónomos, los geólogos para definir la estratigrafía, donde están encontrados. Porque cuando uno extrae un fósil y lo lleva a un museo, se pierden todos esos datos del contexto. Por eso es importante preservar los yacimientos y el estudio in situ, en ese lugar donde uno puede estudiar todo el fósil. Y también no puede extraerlo cualquiera porque desconoce no solo las técnicas de extracción, sino de preservar la información que está asociada al fósil. Vamos a mostrar ahí que hay uno que tiene larvas, insectos. Por eso tampoco nosotros limpiamos los fósiles. No todos los fósiles tienen que estar limpios, porque la idea del nuevo paradigma de los museos de paleontología es preservar el original en un lugar que se llama repositorio y poner réplicas o fósiles que no tengan tanto valor científico para que el público los pueda observar. Y los otros están preservados para la investigación. El museo no solo tiene ese objetivo de preservar el fósil como patrimonio cultural, sino también un objetivo de investigación científica para tener acceso a los investigadores que lo puedan investigar y también casi todos los museos poseen un equipo científico, como en el caso nuestro, que son los investigadores de ese material. O sea, el museo tiene varios objetivos. No solo está abierto al público para divulgar el conocimiento, para que puedan apreciar todo esto del público en general, sino también ese objetivo fundamental que es la investigación y la preservación para las futuras investigaciones, porque por ahí algo que no vemos ahora en el futuro, sí, como era antes, lo que se hacía era limpiar todo el fósil, protegerlo con algo, y se perdía toda esa información que puede tener adherida, como decíamos nosotros, larvas de insectos, granos de polen, microorganismos, que ahora son muy importantes para ver las asociaciones que tenían, cómo era el clima en el momento que vivía ese animal, cómo fue el proceso de fosilización que estudia la taxonomía, cómo derivó el fósil hasta el lugar donde se encontró, bueno, muchos detalles que se pierden si lo extrae alguien que desconoce o que no tiene en cuenta para registrar todo eso. Bueno, y otra cosa que les vamos a mostrar es con esta vértebra que ya están a ver, que nosotros no sé si se ve igual ahí o la de poder levantar un poquito y levantar la otra Karen para mostrar el tamaño. La que tiene Karen es una vértebra humana que no está fosilizada, es viejita porque era de un esqueleto que tenían en el laboratorio, en el material educativo, y la otra que tiene Facundo es de Megaterio. Y en el proyecto de anatomía comparada comparamos distintas vértebras de las regiones de la columna, de distintos animales, como en este caso, bueno, el humano y el Megaterio, y vemos que son similares en forma y cambian tamaño, y que por ahí tienen algunas superficies articulares extra, la de Megaterio, por ejemplo, porque pertenece a los cenastros, y también, no las mostramos acá, porque están en las vitrinas, las de gliptodonte, que tienen otro formato, y las dorsales, por ejemplo, están adheridas al caparazón, entonces, son más alargadas, son diferentes. Entonces, todas estas cuestiones las analizamos, teniendo en cuenta la adaptación y la evolución, que es la parte del proyecto de extensión que estamos haciendo con el material que se encuentra depositado acá en el museo. En esta parte, nosotros no hacemos visitas, solamente hacemos talleres educativos con las escuelas, y nos dedicamos a la parte académica, a la investigación. Sí hay una sede en el Parque Natural de la Luna de Gómez, que es para el público en general. Nosotros acá, es la sede académica, donde realizamos investigación y donde está el repositorio que se reguarda en los fósiles. Bueno, muchas gracias y feliz día del fósil para todos. Y cuidémoslo.